Como hemos informado en altavoz de sucesos, policías y guardias civiles han anunciado este jueves que saldrán a la calle a protestar contra la nueva ley de seguridad ciudadana del ministro del interior. La nueva ley del ministro del PSOE es rechazada por los principales sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la guardia civil, que se unirán para manifestarse en Madrid el próximo 27 de noviembre. Policías y guardias civiles defienden que la nueva ley cercena a capacitar las fuerzas de seguridad del Estado ante las protestas violentas, se merma cada vez más el principio de autoridad de policía y guardia civil. Es una reforma que criminaliza a los policías, pone en riesgo a sus familias, y atenta contra los derechos del resto de la sociedad, añaden. Tanto Jupol como Jusapol han informado en las redes sociales de que la manifestación contra la ley de seguridad de Matlaska será una gran manifestación, y llaman a contar con la unión de todos para rechazar la nueva ley de seguridad ciudadana. Creemos que en estos momentos la unión de todos es importante. Ante la derogación de la ley de seguridad ciudadana expresamos nuestro rechazo. He comunicado a las principales organizaciones que es necesario unir esfuerzos, han dicho desde Jusapol en un mensaje que también ha sido compartido por Jupol. Ambos sindicatos defienden que la derogación de la ley de seguridad ciudadana afecta al trabajo de todos los policías, independientemente del color del uniforme que vistamos. Queremos mostrar nuestra disconformidad con la derogación de esta ley, y es por lo que planteamos una serie de iniciativas en las que no nos quedaremos parados, añaden. ¡Gracias!